Por venir, a la chave ¡Uy! ¡Ey! ¡Ooooh! Me calientan los cintores de las banderas La manujera de un coche y su refrigera Nunca el mando recetado, he prestado Solo esperanza, guardo gris La telepondida, la mesa se olvida La sangre es la herida de humildad Una vez más, tu sangre La sangre es la herida de humildad 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 Dice que no debería haber matado a aquella rata Pero con un chaval desesperado Sigue con la sangre por los monstruos Y no sigan con su última prueba Ay, perdón, rata Lo sentimos de verdad Es que somos dudas ya de Vivo a hablar De hecho me hagan paz Y no dudas ya de Vivo a hablar 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 Una vez más, la libertad no la sabe, no hay los que somos, pura sangre, río a hablar, 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 pura sangre, río a la 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 sangre, río a